...que si se está solucionando eso legalmente, haga ese tipo de escándalo de la señora. ¿Está haciendo un escándalo? Recién hoy día me ha mandado el documento legal de la señora. Recién hoy día. Todo es legal. Acá todo es legal. Toda la señora inventa. Ella dice que todo es legal. No, no es legal. No puede ser legal. Tú, cuando tú compras una casa, tú tienes que venir a ver el terreno. Tú no has venido. Si no es legal, ¿a qué tienes miedo? Si no es legal, si no es legal. ¡Me tengo que defender del abuso de ustedes! ¡De tu papá! ¡Tu papá! ¡Dame el nombre de tu papá! Se define con papeles, nada más.